Hola amigos, como andan yo muy mal, todavía conmovido por la situación, seguramente al igual que todos ustedes, al igual que muchos que estaban mirando el partido por televisión, algunos de ustedes seguramente también que estaban en la cancha, jugaba Estudiantes de la Plata frente a Boca, 27 minutos del primer tiempo, cuando nos damos cuenta que el chileno Javier Altamirano sufre una descompensación en la mitad de cancha, y a partir de ahí un montón de cosas que empiezan a suceder con los jugadores de Estudiantes llorando, con los jugadores de Estudiantes ayudando a su compañero y con el partido obviamente suspendido. Yo quiero hacer una breve reflexión de lo sucedido, quiero dar mi opinión, les pido disculpas desde ya por la poca información que puedo tener al respecto. Imagínense que yo tengo que hacer un corte, dejar de ver la tele para empezar a grabar y cuando ustedes vengan a ver este video, seguramente van a tener muchísima más información de la que puedo tener yo. Obviamente que cuando los envíos no son en vivo, cuando esto no es un stream sino un video grabado, corremos con esa desventaja. Les pido disculpas desde ya y que sepan entender esa cuestión. A esta hora el jugador de Estudiantes está bien, a esta hora el jugador de Estudiantes ya está atendido por los especialistas, el jugador de Estudiantes fue llevado en una ambulancia, cruzó la calle y rápidamente fue intervenido por los médicos, por los especialistas, seguramente que le han hecho muchísimos estudios a partir de esta descompensación que tuvo, convulsión, muchos de los que saben me pueden decir no, no fue exactamente una convulsión sino que se llama de otra manera. Alguien decía por ahí que a bordo de la ambulancia había repetido este cuadro, algo que fue realmente muy fuerte. Verlo simplemente me daba escalofríos. A mí que estaba observando un partido de fútbol y a un montón de ustedes que también estaban viendo un partido de fútbol porque en el vivo es imposible no observar la imagen, incluso desde la televisión a los que voy a felicitar a Viñolo, a La Torre, a Emiliano Rady, a Morena Beltrán por el trato y el respeto que le han dado a la situación. Así como soy bastante crítico con ESPN a partir de un montón de operaciones que hay en un montón de partidos, en esta me tengo que sacar el sombrero porque es muy jodido poder llevar información en momentos tan delicados, sabiendo que te está mirando la familia. De entrada eso, un chico que vino a jugar a la Argentina con su mujer embarazada en la platea y con toda su familia en Chile es muy complicado poder dar información. Primero cuando vos estás al borde del campo de juego y te estás enterando a la par de los hechos. No es que vos te estás enterando después de un rato, tenés tiempo para procesarlo, para decir che, esto mejor no lo digo. No, de entrada lo primero que dice Morena es se le salió el hombro y rápidamente quiere corregir su información y estaba totalmente conmovida. Entonces yo la felicito porque lo llevó como pudo. Muchos de ustedes son críticos desde el sillón de su casa diciendo no, la verdad que lo llevó mal, la verdad que hizo esto que en realidad no se hace. Entiendan también que se aparece Enzo Pérez llorando, Azcacíbar llorando, que el técnico Domínguez raja del banco de suplentes y va rápidamente hacia el jugador. Se sabía que algo estaba pasando. Incluso el propio La Torre que jugó al fútbol y que ya es comentarista, no es exjugador, sino que es comentarista, entendía perfectamente que algo estaba sucediendo pero que no se podía comunicar, no se podía decir que es lo que estaba pasando porque estaban los amigos, la familia, porque había poca información más allá de lo que todo el mundo estaba viendo. Entonces había cierto hermetismo a partir de algo que todavía estaba en el aire pero que se entendía que era gravísimo. Imagínense que la ambulancia entró al minuto, fue todo muy rápido, los jugadores corriendo de un lado para el otro, en el medio los hinchas de Estudiantes insultando a Cavani. Después uno se da cuenta que Cavani estaba callando a la gente de Estudiantes no a modo de provocación sino a modo de respeto. Decirle muchachos, paren un poco porque está el futbolista de Estudiantes y la plata tendido en el suelo. Entonces cállense, no insulten y yo lo banco a Cavani. El tratamiento también que Cavani le ha dado al tema en esto de decidan ustedes. El calendario está apretado para todos pero lo que decida la gente de Estudiantes para nosotros está bien. Me parece que eso es humano en un fútbol argentino que está bastante deshumanizado en ese sentido de querer sacar ventaja, de sin importar el costo, yo tengo que intentar derrumbarte para poder ganarte, para ganar más plata y que vos pierdas. Y eso quedó de lado ante la humanización justamente del pueblo de Estudiantes. Más allá de los que insultaron, yo estoy convencido que los hinchas de Estudiantes que insultaron a los futbolistas de Boca estaban en un estado de shock, como estábamos todos. Lo que les nace desde la platea con mucha menos información de la que podíamos llegar a tener nosotros era insultar, era creer que Martínez y Cavani estaban hablando para reanudar el partido cuando al principio no había información. Entonces es lógico que el técnico de Boca llame a su capitán para acomodar algo porque no se sabía, todo indicaba que era una lesión en el hombro todo indicaba que se trataba o de un tema de hueso o de un tema de músculo, pero nadie sospechaba lo que estaba sucediendo hasta que rápidamente los jugadores de Estudiantes que estaban cerca empezaron a comunicar y las imágenes empezaron a invadir en este caso la escena no solamente dentro de la cancha sino también de las redes sociales. Yo repudio a todo aquel que haya subido las imágenes de un futbolista convulsionando en el medio de la cancha para tener interacciones. No me importa si es periodista, si es hincha, si es influencer o si es lo que fuese. Está mal. De hecho, ESPN, que ustedes saben bien que tienen pocos escrúpulos a la hora de mostrar algo los tipos dijeron esto no se repite y no se repitió y yo celebro verdaderamente que no se haya repetido por eso tengo que sacarme el sombrero como Viñolo lleva el tema muy delicado, sin información ahora es fácil, si Mariana Viñolo hace una editorial excelente, yo no lo voy a salir a felicitar porque seguramente tuvo toda la noche para pensar lo que iba a decir acá estaba pensando jugadores de fútbol y que Boca podía llegar a ganar el partido que Estudiantes estaba cerca de convertir el primero y de repente tuvo que transformar una transmisión en un noticiero sin información sabiendo que estaba pasando en vivo que él estaba en la cancha en un contexto muy difícil para todos los que estaban ahí hubo un silencio que invadió el Estadio de Uno que fue terrible si nosotros nos damos cuenta que lo estábamos viendo por tele se imaginarán que los que están en la cancha incluso con algunos hinchas llorando también porque cuando las imágenes empiezan a circular por las redes sociales o cuando uno va a buscar ayuda al teléfono decir no tenemos ni idea que es lo que pasó pero aparentemente se va a suspender el partido imagínense que en los teléfonos ya todo el mundo sabía qué es lo que había pasado con la información que teníamos nosotros a partir de la tele y en ese momento la tele era muy importante al igual que las distintas transmisiones y lo que estaban comunicando los propios protagonistas creo que se toma una decisión absolutamente acertada no importa el calendario no importa que tengan que jugar cada dos días cada un día acá lo único que importa es la salud del jugador de Estudiantes de la Plata del chico chileno que ojalá se recupere pronto a quien le mando un abrazo grande tanto a él como toda su familia toda la fuerza del mundo para pasar este momento queda de lado la rivalidad queda de lado que yo no pueda entrar a la cancha de estudiantes queda de lado que esté peleado con Verón queda todo de lado acá yo me pongo del lado de la familia de Estudiantes y obviamente que los abrazo como la familia de Estudiantes abraza también al pueblo chileno porque estamos hablando de un ser humano es un jugador de fútbol que estaba trabajando pero es un ser humano y que hoy la está pasando mal y que ojalá que dentro de todo lo malo esté bien a partir del parte que nos entregaban me parece que eso es importante también cómo se ha manejado está claro que Estudiantes tiene la fortuna de tener la clínica enfrente la ambulancia actuó bien muchas veces nosotros decimos che, tarda mucho en llegar una ambulancia y criticamos rápidamente acá la ambulancia al toque apareció y me parece que eso también está bueno marcarlo y está bueno marcar que en ningún momento hubo un jugador de Boca que diga no, déjense de joder quieren sacar ventaja porque jugaron hace tres días jueguen igual no pasó eso los jugadores de Boca abrazaron a sus rivales y les dijeron muchachos decían ustedes si no tienen la cabeza para jugar un partido de fútbol cosa que era lógica no lo vamos a jugar y entonces me parece que está bárbaro lo que hace Boca lo que hace su dirigencia lo que hace su cuerpo técnico sí entiendo que todavía tenemos una deuda tanto con el fútbol como con la sociedad y nadie nos enseña a manejar situaciones límites y momentos claves y esto se aprende nos guste o no hay que aprender primeros auxilios hay que saber hacerlos porque hoy es un jugador hace un tiempo fue un hincha estuve con la gente de Godoy Cruz hace muy poquito tiempo y me contaban como había fallecido Enzo Fernández un chico hincha de Godoy Cruz comiendo un asado no pudieron sacarle un pedazo de carne de la garganta y lamentablemente perdió la vida y a partir de ahí fundaron una agrupación con el carnet de socio vayan a ver el video que hice con la hinchada de Godoy Cruz con toda la banda de una agrupación hermosa que lo que hicieron fue empezar a practicar primeros auxilios en los estadios de fútbol y eso está bien y eso es lo que nos tiene que demostrar que el fútbol no es solamente una pelota no son 22 tipos corriendo atrás de una pelota es saber que a partir del dolor uno puede resignificar esa palabra y decir bueno a partir de ahora intentemos aprender RCP o diferentes técnicas de reanimación para ver qué onda porque si estamos en un momento cumbre en una situación límite lo tenemos que saber y no lo sabemos en otro momento por ahí se sabía un poquito más se le daba más bola lamentablemente tenemos que esperar que estas cosas sucedan para decir che y quién sabe reanimar a una persona quién sabe practicarle técnica de primeros auxilios tenemos que aprendernos tienen que capacitar desde el estado o desde donde sea pero sí entiendo que en una cancha de fútbol cuando puede llegar a ver 30.000 personas puede llegar a suceder algo puede pasar algo porque nadie está exento a tener algún tipo de inconveniente algún problema de salud puede llegar a pasar por algo que sucede o por algo que no sucede pero puede pasar entonces tenemos que estar preparados para saber manejar este tipo de situaciones yo veía los jugadores de fútbol corriendo de un lado para el otro con un nerviosismo terrible ese nerviosismo se lo pueden trasladar a la gente la gente se lo traslada a la familia sin saber qué decir los periodistas entonces todo eso también se practica y me parece que debemos practicar todo eso que tenemos que estar atentos porque le puede suceder a cualquiera en cualquier momento podemos estar viajando en un subte y le pasa a la persona que está al lado y quizás no hay ningún médico cerca porque si hay algún médico cerca obviamente que vas a dejar al especialista pero también puede ser que no haya ningún médico cerca puede pasar en una casa puede pasar en un laburo puede pasar en una cancha puede pasar en una cancha de fútbol 5 con pibes que son amateur y puede pasar también acá en este caso por el protocolo del fútbol rápidamente lo subís a la ambulancia y lo trasladás pero puede pasar en cualquier situación de la vida entonces está bueno prestar atención está bueno dejar el fútbol de lado me chupo huevo estudiantes boca cómo salían cómo van a salir a quién le conviene a quién no le conviene estamos hablando de una vida y este canal si hay algo que tiene es justamente eso que nos podemos sacar la camiseta por un rato y que no nos importe el fútbol y me parece que está bueno también marcar la autocrítica porque muchos de ustedes deben haber subido la foto del pibe convulsionando otros no lo hicieron pero deben haber puteado a los que sí lo hicieron tenemos que entender que como sociedad debemos ser muchos más empáticos porque hay gente que actúa de repente hay gente que actúa bajo el instinto ese de listo lo subo y después muchos también pidieron disculpas porque he leído un montón de tweets de pibe diciendo loco la verdad pido disculpas no me imaginé que era para tanto yo lo subí porque en la rapidez en la inmediatez nos podemos mandar 10.000 cagadas entonces no juguemos a Morena Beltrán si en algún momento pegó un grito hay que entender a la piba estaba al borde del campo de juego y estaba viviendo una situación muy heavy estaba con un micrófono en la mano y ella después incluso lo termina explicando por eso hay que entender a todos los actores los que estaban presentes hay que entender al hincha de estudiantes que erróneamente insultó a Cavani hay que entenderlo porque se pensó que Cavani los estaba callando y no se dio cuenta que Cavani los estaba callando porque el jugador quizás necesitaba tranquilidad o porque simplemente se trataba de respeto entonces hay que entender a Cavani como hay que entender a la gente de estudiantes nadie se prepara para estos momentos me parece que no hay demasiado para agregar en toda esta historia seguramente que vamos a seguir hablando con mucha más información hoy esa información no la tenemos porque acaba de suceder porque cuando yo prendo la cámara estaba hablando Eduardo Domínguez no lo escuché nunca así Eduardo Domínguez él acababa de salir del vestuario donde tuvieron una charla con los futbolistas y declara frente a la prensa en un rato seguramente van a hablar los jugadores de Boca o no no tengo la menor idea pero sí me parecía que estaba bueno hacer una devolución sin tanta información pero sabiendo que el jugador de estudiantes ya está estabilizado en la clínica de enfrente y va a pasar la noche en observación eso es lo más importante y esto también se lo digo a la familia si en algún momento viene a ver este video que esté en manos de los especialistas es importante que lo puedan agarrar al toque es importantísimo después yo no sé qué es lo que tiene como seguramente ni él se imaginó qué es lo que tenía no sé si tuvo algún cuadro parecido si esto le sucedió de repente si esto fue producto de un golpe si no fue producto de un golpe no tengo idea por qué se produjo esto pero seguramente que a partir de ahora va a estar más cuidado de lo que estaba cuidado en el momento que nadie quiso ver dentro de la cancha con los jugadores de estudiantes llorando ahora va a estar más tranquilo ahora va a estar en buenas manos y ojalá que el pibe se recupere pronto había sido convocado a la selección de Chile obviamente que no va a poder jugar para la selección de Chile creo intuyo no lo sé la primera tomografía arroja que no tiene nada raro o al menos que no tiene nada visible eso también es importante pero en esto de quedar en observación son muy importantes las próximas 24 horas para ver cómo puede llegar a responder el chico chileno y esto tiene que ver porque te sucede en otro país imagínense la familia que está en Chile viéndolo por tele esperando que el pibe sea la tapa de todos los diarios enterándose de esto por eso yo felicito al periodismo por cómo trata el tema en vivo después seguramente que debe haber un montón que lo han tratado mal no lo sé mañana nos vamos a enterar van a empezar a aparecer distintos recortes algunos tweets gente que se tomó el asunto en joda y ustedes saben que a mí me gusta joder con el fútbol que yo disfruto del folclore de la cargada de la chicana ahora en esta nos abrazamos todos y el fútbol argentino es solidario tenemos que demostrarle al mundo que somos solidarios los hinchas de fútbol somos solidarios y esto lo tenemos que marcar por eso que el hincha de boca hoy entienda que no se podía seguir jugando porque la cabeza de los futbolistas rivales estaban metidas en che qué está pasando con este pibe y no en vamos a tratar de defender con 4 para ver si en el segundo tiempo con la salida de Altamirano y vemos si ponemos un volante de contención no estaban pensando en otra cosa y los hinchas de boca lo entendieron y lo entendió el mundo boca y lo entendió el mundo del fútbol eso me parece que está bueno para destacar en un domingo espantoso en un domingo horrible donde yo quería prender la cámara y hablar de fútbol no se pudo pero no me quería hacer el distraído en situaciones claves porque en general el periodista deportivo dice ya está la tiramos para afuera esto es un tema de interés general esto es un tema más bien que va en otra parte del diario pero también el periodista deportivo tiene que estar preparado para este tipo de situaciones y yo les quería al menos dar mi mensaje y mi reflexión de todo lo sucedido cada uno lo manejó como pudo y no somos quienes para señalar al otro y decir lo que vos hiciste está muy mal cada uno hizo lo que pudo creo que todos tenemos que aprender quizás para la próxima por eso en este caso yo elijo no hablar de la cuestión médica porque no sé porque soy respetuoso y simplemente me baso en el primer parte médico en el primer parte urgente de un jugador de fútbol que estaba en una cancha y que rápidamente termina en una sala de terapia intensiva viendo que onda con algo que le sucedió que fue horrible algo que empaña la fecha el domingo el fútbol argentino algo que no nos gusta algo que convierte al fútbol en una situación muy delicada y en situaciones delicadas yo elijo ser respetuoso fuerte abrazo a Javier Altamirano fuerte abrazo a su familia fuerte abrazo a la gente de Estudiante de La Plata a todo el pueblo chileno y a todo el mundo del fútbol vamos para adelante sigamos acompañando al pibe porque hoy se suspende el partido seguramente se va a jugar más adelante nadie sabe cuándo no es momento tampoco de ponerle fecha y decir vamos a ver cuándo se va a jugar este partido si creo que es momento de acompañar en este caso al jugador de fútbol a partir de lo sucedido gente gracias por estar del otro lado se suscriben pulgar para arriba que esta comunidad siga creciendo ustedes la llenan de like me dan sus opiniones también gracias pulgar para arriba se suscriben activan la campana y hasta la próxima un saludo y